... Como concejal de festejos, habrá quien piense que tiene que ver festejos con la recuperación del mural... ...pero desde que remei la delegación de la concejalía, hemos trabajado en la idea de que lo lúdico y lo cultural... ...pueden ir de la mano, y sobre todo trabajamos en la idea de promocionar el talento local. En 1995, con un cambio de gobierno, con el cambio de gobierno este y otros muchos murales fueron eliminados... ...intentando borrar las huellas de una juventud crítica. Tres décadas después, hemos conseguido, hemos tenido la oportunidad, gracias a Pepe, a Pepe Llagos... ...que ha querido recuperar aquella esencia, este mural, no restaurarlo porque no quedaba absolutamente nada de él... ...pero sí hemos conseguido hacerlo de nuevo y conseguir este magnífico mural. En un principio lo hice con la Galva Ecologista de Molina, un grupo de ecologistas... ...hice siete murales con distintas ONG y grupos que reivindicaban, pues desde el derecho a la insumisión... ...había grupos en FEDER, el grupo de Ayuda América Latina, había varios grupos de entidad social... ...y hace 21 años, con la llegada, bueno, con decisiones políticas de los... ...el señor Eduardo Contreras Linares, pues se borraron los siete murales... ...y entonces hoy, pues se ha reinaugurado esta vella a color, con chapas de hierro y policromadas... ...atornilladas, y en este caso le he dado un pequeño giro con... ...y he puesto, he puesto porque en un principio se hizo hace 30 años contra el encauzamiento de Río Segura... ...que supuso la tala de un montón de árboles que había en los laterales... ...y en este caso le he puesto no al encauzamiento del pensamiento... ...porque es para protestar contra la ley Mordaza... ...en la huerta de insegura, a la libera del río... ...muy lejos de mi señorío, pinto su casa, mi abuelo... ...con cuatro palmos de suelo, caña y barro de la tierra... ...y muy poquitito dinero, después de pasar la guerra... ...aquí crecí como crecen, las cañas a cada orilla... ...y como nacen los frutos, desde una simple semilla... ...fui pintando de colores... ...porque yo quiero que no nos olvidemos nosotros... ...de que tenemos el poder... ...de poner ahí a ciertas personas... ...y que esas ciertas personas... ...no se olviden nunca... ...de que somos nosotros los que tenemos ese poder. ...y las garras se mezclaban en el pecho... ...en el mar... ...sígame, ahora puedo volar... ...tacias a ti, esto me lo regalo el mar... ...que me agarró y me llevo... ...y yo voy a juzgar... ...porque esperando el ángel hombre... ...y sus muertos para luchar... ...y el amor de los tiempos nos ocurre... ...porque tú quisieras otro rito... ...porque tú estabas conmigo... ...porque tú quisieras otro rito... ...y ahora pasa el tiempo... ...ya no estás a mirar... ...los días se acaban... ...y los días... ...y los días se acaban de ver... ...y los días se acaban...